Así es, estamos aquí en la plaza de armas con las mesas ciudadanas, estamos recaudando firmas ciudadanas contra la homologación del 16% de ayuda de la frontera, también contra esta reforma de escenario que no le hemos visto nada de beneficios, y estamos también recolectando firmas contra la reforma energética. Hemos tenido mucha aceptación por parte de la ciudadanía, los ciudadanos de aquí, precisamente de Juárez, estamos muy preocupados por toda esta situación de IVA, el gobierno federal nos ha pintado a los cuarentes como que somos la clase privilegiada que vivimos en condiciones económicas privilegiadas, y de antemano sabemos que eso no es cierto. Hemos padecido una crisis social, económica y de inseguridad que no nos ha dejado salir adelante, entonces mucho menos podremos ser una clase privilegiada como nos está apuntando el gobierno federal. Aproximadamente la ciudadanía, los maestros, se nos han sumado a esta lucha, y pues como le repito, hemos tenido, estamos teniendo mucha aceptación por parte de toda la gente aquí en la plaza de armas. Vamos a estar aquí en la plaza este día, vamos a continuar también en la oficina de enlace en el transcurso de la semana, sabemos que ahorita las condiciones de infraestructura de la ciudad hacen difícil el acceso aquí a la plaza de armas durante la semana, la verdad que son días de trabajo, pero en el transcurso de la semana vamos a estar en la oficina de enlace en Plutarco Elías Calle 644 frente al Teresiano. ¿Alguna brigada que vaya a tener para que se lo estén trasladando a algún lugar de la ciudad? Sí, hay gente que no puede trasladarse, por ejemplo gente de la colonia La Presa, de la División del Norte, que a veces no tienen las condiciones para seguir a donde estamos, ya nos han pedido que mandemos una brigada para firmarnos, y la gente está preocupada, y sobre todo la clase maquiladora, y sobre todo la gente que trabaja en la maquiladora se está muy preocupada, porque ya ha anunciado la industria maquiladora que de homologarse este IVA aquí en la frontera, pues ellos buscarían otras opciones en otros países donde se cobre menos impuestos, y pues esto sabemos que sería catastrófico, porque se tendría el riesgo de perder más de los 100.000 empleos de aquí de los 40 que trabajan en la industria maquiladora. Yo los invité, y los invité precisamente el día de ayer, y aparte ellos han visto la convocatoria que hemos hecho a través de los medios, y pues están igualmente preocupados. Yo les agradezco mucho también a los maestros que se han sumado a esta convocatoria, y que nos están ayudando con toda la energía y con todo el entusiasmo, porque sé que son gente comprometida con su ciudad. Gracias.